A pesar de que Mauricio Castillo es un famoso en el mundo del entretenimiento por sus trabajos como productor y guionista, en realidad este peloncito tiene un talento bien escondido. Le venía un poco de pena. Y no, no nos referimos a su imitación como Chabelo, sino a su pintura. Así como lo oyes, resulta que cuando era joven estudió en la Esmeralda. Incluso lo que pocos saben es que varios años fue docente de artes, y hoy, mientras se encuentra alejado de las cámaras, ha decidido volver a su primer amor y presumir su trabajo en redes sociales.